¿En la playa? ¿En la playa? ¿Pero cuándo hace mucho? Sí, no, bien, bien. ¿Encurrando lo de Interlo? El periodo catalón, ya sí. A mí lo que más me gusta, de verdad, si te llego la verdad, lo que más me gusta es lo de la radio de Julián. Sí. Eso me encanta. Sí, me encanta. De nada. No le pongo ni plantea. ¿Vais un avés a la semana? Espera, que mejor voy sojando. Bueno, también lo oímos en Onda Cero, en Territorio Negro, un microespacio que hace todos los... Nos colocan el micrófono. Sobre todo si le parece más ciencia ficción o realidad lo que hemos... La película, aparte de... A mí me gustaría hablar de la parte de la peli que es cierta. No todo es cierto, evidentemente. Exageración incluso, ¿no? No todo es cierto. Menos mal, ¿no? Menos mal. Pero sí que es cierto, por ejemplo... También lloran, ¿no? Los ricos también lloran. Un suceso donde hay una víctima de clase alta, vende más, así se dice, y el lenguaje no es inocente, vende más y tiene más audiencia, tiene más ser, como decían ahí, que uno de clase baja. Y eso tiene montones de consecuencias. Para empezar, las víctimas de clase baja no salen casi en televisión. Voy a decir solo un dato y ya seguimos. Diana Kerr, que el juicio es la semana que viene, es una chica de clase alta de Madrid. Sus padres se expresan bien, su hermana viste bien, ella era guapa. Tiene muchísima más audiencia cada vez que sale Diana Kerr que Jeremy Vargas, que si os acordáis, espero que sí, es un niño de Canarias. Desaparecido hace muchísimos años, feucho, de clase media baja, su madre no se expresa bien, estaba separada, su padre no está. En fin, cada vez que se pone en la tele Jeremy Vargas, la audiencia o se estanca, por lo menos la experiencia que yo tengo, la audiencia o se estanca o baja. Cada vez que se pone en la tele Diana Kerr sube. Eso es así y esa es una parte de la verdad de la peli. Bueno, el coloquio empieza ya. Es decir, cualquier intervención que queráis hacer desde la sala lo podemos hacer desde este mismo momento. Hay que dejar clara una cosa ahora, por favor, no os preguntáis, no os lanzáis vuestras sugerencias, que yo a diferencia de Luis os felicito a los que vais a ser periodistas, porque yo creo, sigo pensando que es el mejor oficio del mundo, pese a cómo está. Pero si os gusta, yo digo que adelante y que es el mejor oficio del mundo. Perdón, perdón, que se me ha ido la idea que te iba a decir. Había empezado y se me ha ido. Me habías preguntado… No, te había dicho que siempre se decía que hay personas que sirven o no para… Ah, no, lo que quería dejar claro es que hay una cosa también de la película que a mí me gusta mucho. Este dice que tiene una… Bueno, ya hemos visto quién es, no es nadie, no tiene estudios, se forma por internet, que también es muy de ahora. Es un… Aparte de que sea un psicópata de manual, que eso añade un plus a la película, quizás en ese sentido está demasiado distorsionado. Hay muchos psicópatas en este oficio, pero quizás no en un grado tan alto y normalmente suelen estar en los puestos directivos, más que en la gente de la calle. Pero hay algo que a mí me gusta que haya salido, ¿no? Y es que ahora está muy de moda hablar del periodismo ciudadano. Miren ustedes, el periodismo ciudadano no existe. O eres periodista o no eres periodista. Este ni siquiera… Este además cobra, etcétera. Hay, por cierto, muchos ciudadanos que también intentan cobrar. Es decir, llaman a las teles o llaman a los periódicos y ofrecen imágenes, porque ahora todos somos o todos nos creemos que somos periodistas. Y yo quiero desterrar esto. Nosotros hemos hecho una carrera de cinco años, mejor o peor, pero hemos hecho una carrera de cinco años. Y aunque no existan casi los colegios profesionales, ni nosotros tengamos que estar obligatoriamente colegiados, como un arquitecto, como un abogado, etcétera, yo sí reivindico que este oficio tiene que tener una profesionalización que no cualquiera puede ejercerlo. Y ya acabo. Y la mayor ética es la que se impone uno mismo. Sobre todo y especialmente, y se lo digo de corazón, y no porque me dedique a esto, en los sucesos. Porque evidentemente tienen un plus porque nosotros trabajamos con lo peor de la gente. También con lo mejor, pero esencialmente con lo peor de la gente, con los que matan, con los que roban, con los que violan y con las familias que sufren todo eso. Si no tiene un plus de ética, es complicado ejercer este oficio. Y, por cierto, que esa ética se pone en cuestión cada día. Cuando nos ha recibido Ana Lobato, que también ha hecho sucesos, pues nos hemos pasado el camino de la estación al hotel y del hotel aquí, hablando de esa ética, de las cosas buenas y de las cosas malas que tiene el periodismo de sucesos. Bueno, sobre todo, Cruz, que dices, además, periodismo de sucesos. No sucesos. Periodismo de sucesos. Claro. Que yo creo que esa es la clave. Claro. Bueno, yo me gustaría charlar con ellos. Hay otro dato más y rápido. La sangre vende. Antena 3, creo que se puede decir porque hay páginas en internet como vertele.com y otras donde salen las audiencias de televisión cada día. Antena 3 tenía el telediario menos visto de las 3 de la tarde de hace un año. Telecinco arrasaba, especialmente por la noche con Piqueras. Piqueras creo que tiene hasta imitadores que hablan de apocalíptico y estas cosas que dice Piqueras. Que solo lo dijo una vez en su vida. Bueno, en Antena 3 tomaron la decisión de que como el informativo era el tercero, incluso a veces era el cuarto, por debajo de la sexta, cambiar el informativo de mediodía. Y desde hace un año el informativo de mediodía de Antena 3 es muy parecido al de Piqueras. Hay imágenes de vidas de las que decía Cruz, de alguna paliza vecinal, tornados, desastres naturales, accidentes de tráfico, sucesos. Y es el primero, el más visto. En un año es el más visto en España el telediario de Antena 3. Esos son miles y miles de euros en publicidad. Miles y miles de euros. Un día como hoy, por ejemplo, me da una Cruz por apuntar. Hoy, un y medio, el mejor día, un millón seiscientos, un millón... Y eso no solo pasa en la tele, por favor. En el caso de Alcácer, creo que se crean todas esas teorías más o menos aberrantes. Porque cada noche se sentaban dos personas en televisión y la Guardia Civil no fue nunca a la televisión a contestar. Eso ha cambiado. Ahora, Guardias Civiles y Policías están todo el tiempo en televisión. Al ver esta peli, me acuerdo de que la Guardia Civil y la Policía ya graban sus vídeos. Y se los pasan a las televisiones para que los emitan vídeos de casos reales, en tiempo real. Detenciones de asesinos en tiempo real, detenciones de grupos... Se ha ido a las cautelas, es verdad, de tapar. Pero que el servicio de vídeo ya lo... Ha mejorado bastante, hay que decir, porque... Y a partir de ahí, yo creo que la televisión gobierna el mundo. De hecho, creo que Miguel Ángel Revilla no sería presidente de Cantabria sin la televisión. Creo que no. Y lo va a seguir siendo. Es que Miguel Ángel Revilla, salga en el programa que sale, dispara a la audiencia. Da igual que sea un programa de cocina, que un programa de fútbol, que por semana, por la noche. Con lo cual, la televisión gobierna el mundo y la audiencia gobierna la televisión. Esto es así. Si un tema da audiencia, vamos a seguir hablando de él. Y si os acordáis del caso de Yulen, del niño del Pozo de Málaga, era evidente, o bueno, evidente. Era evidente, Luis, al tercer día. Era casi seguro que el niño no estaba vivo. Sin embargo, si veías la televisión, mi padre me lo decía, si veías la televisión, siempre se decía la esperanza, el milagro, no renunciamos. Cuando pasábamos a publicidad, se hacía un silencio porque los que estábamos ahí, como casi todos, pensábamos que no estaba vivo. Pero si decías que no estaba vivo en directo, la audiencia iba a bajar. Es acordaros de la cobertura que se dio a la plegaria. Esas líneas rojas que a veces son muy difíciles de mantener, porque, lógicamente, tu ética personal y profesional te dice es que no puedo estar aquí manteniendo esa esperanza porque es falso. Cualquier persona, cuando… Pero, claro, luego veías profesionales, no periodistas, que nosotros no tenemos por qué saber si está vivo o no está vivo, ¿no? Pero la propia Guardia Civil, que informaba todos los días, que, además, nos informó puntualmente todos los días de los trabajos de rescate, junto con el jefe de los ingenieros, etc., también alimentaban esa esperanza. Entonces, era como no puedo ser yo quien eche ese jarro de agua fría, sería una locura, ¿no? Fue una rueda complicada porque ya les digo que todos los sucesos, como bien decía Luis, aparte de lo de clase alta y tal, los que lo hacemos y los que nos dedicamos a esto, a mí, en concreto, todos los sucesos en los que hay niños me siguen causando, pues, grandes quebraderos de cabeza, ¿no? A ver, los estudiantes de criminología o de periodismo, si tienen algo… Sí, señor, y a mí nos echarán dentro de poco, porque ya somos… Ya tenemos una edad, pero vosotros nos daréis el relevo, así que no tienen que ser los estudiantes. Te van a acercar el micro, así te oímos todos. ¿Y quién debe de cambiar? Si los medios de comunicación a la hora de… Muy complicada. Yo, para apoyar lo que dices, te diré que muy poca gente sabe que en España hay 200 asesinatos menos este año que hace 15 años. Da la sensación, si ves solo algunos programas de televisión, que hay más asesinatos que nunca, más violaciones que nunca y más asesinatos de mujeres que nunca. No es verdad. Entonces, a eso contribuye el rosario de sucesos que también en la película se decía. Las noticias locales 30 segundos, los sucesos 5 minutos, ¿no? Algo así decía el hombre este. No sé qué es lo primero y no sé, soy solo periodista. Yo sí te diría que mientras vendan las noticias así dadas, van a seguir dándose. Sé que es un círculo vicioso, pero mientras den dinero… La diferencia entre cobrar 2.000 euros por un anuncio de 20 segundos o cobrar 1.000 euros, pues son 3, 4 puntos de audiencia. Si Julen te da 5 puntos de audiencia, en dos semanas sacas 50.000 euros. Esto es así. Es un negocio. La televisión es un negocio enorme. Las empresas en España, solo hay dos grandes empresas en España. ¿Cómo se cambia eso? A mí me gusta pensar, pero claro, para poder seguir trabajando y levantarme, me gusta pensar que nosotros hacemos comida rápida. La televisión es comida rápida, la radio, yo trabajo también en la radio y es diferente. Para mí la televisión es comida rápida. No toda la comida rápida es comida basura, pero a veces la comida rápida es comida basura. Nadie debería alimentarse solo de comida rápida, de comida basura, también lo digo. Y el papel nuestro creo que es hacer esa comida rápida lo más digna posible y lo más fiel a la verdad. Y muchas veces nos callamos cosas, de verdad que muchas veces nos callamos cosas. Y muchas veces la policía nos pide que publiquemos cosas. Y la Guardia Civil también. Eso era otro elemento. Recuérdame lo de las noticias positivas, pero eso era otro elemento que me gustaba de la película. No podemos en España grabar como se graba ahí. No te permite la policía ni la Guardia Civil meterte ahí encima del muerto desangrado. Afortunadamente, porque yo estoy convencida de que si nos dejaran y se emitiera, también lo vería la gente. Estoy convencida. He aprendido una dosis de realidad bastante interesante en los últimos años. Y, ojo, hay una cosa que discrepo de Luis. Yo creo que estamos focalizando en la televisión porque efectivamente es el medio que tiene poder y que tiene dinero. Pero en los periódicos tampoco es diferente la cosa. Yo insisto. A mí, en concreto, me piden también titulares más duros, más agresivos. Es que yo en el papel suelo poner titulares menos agresivos, más comedidos que los que utilizo en la web. Y son precisamente los chavales más jóvenes que tenemos, los compañeros más jóvenes que tengo en mi sección y que controlan el lenguaje de Internet muchísimo mejor que yo, los que me dicen, mira, Cruz, pero es que en este párrafo esta idea que pones o esta frase es buenísima, titula por ahí. Y yo le digo, ya, pero es que ahí no está la información del suceso, ya, pero si la pones ahí vas a tener clic que te pasa. Bueno, son todos los clics, claro. Y siguen teniendo razón, porque estamos hablando de audiencia, pero los periódicos ahora, en parte, también viven de esos clics. No me pidáis que os lo explique porque yo no acabo de entenderlo, ni creo que exactamente hacer así sea igual a que nos den de comer a los periodistas que somos profesionales y trabajamos de esto. Hay un estudio, voy a decir otra cosa pesimista, hay un estudio de Microsoft… No, Luis, hombre, no los hundan, pobres. Hay un estudio de Microsoft que dice que la gente, sobre todo la gente joven, se informa básicamente por móviles y que tienes que conseguir atraer su atención en 12 segundos. 12 segundos. ¿Cómo explicas en 12 segundos algo tan complejo como una desaparición de un niño? 12 segundos. A partir de los 12 segundos se te van. Os vais. Antes eran 15 segundos, ahora son 12. Es estudio de 2015. Posiblemente ahora sean 10, 8, 9 segundos. ¿Qué información elaborada puedes dar en 8 segundos y con qué imágenes para que la gente se quede? Das las imágenes, las peores, las más sangrientas, para que la gente se quede. Es un bucle. Volviendo a lo que hablábamos antes, no tengo respuesta. Y sobre la noticia buena, y acabo. Hace unos años, cuando es verdad lo que ha dicho Luis, es muy importante. Estamos en una época de menor criminalidad que nunca. Desde cuando empezamos, él que empezó antes y yo que empecé un poco después. Pero hace mucho, en ambos casos, había la cifra de muertes, por ejemplo, de crímenes en Madrid. Ha habido años que teníamos por encima de 100 muertos. Eso es una cosa impensable. Ahora raramente llegan al medio centenar. Y es la capital de España y donde más delincuencia violenta se supone que hay. Bueno, pues lo de las noticias buenas. Yo estuve una temporada dedicada a los crímenes de género, a los crímenes machistas. Y entonces yo propuse, porque estábamos en una campaña muy fuerte de los medios, cuando empezamos a sumarnos, para ver si se rebajaba esa cifra terrible. Y una de las iniciativas era dar noticias en positivo. Es decir, no solo contar, le ha metido 40 apuñaladas y le ha destrozado la cabeza y ta, 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 sino vamos a contar historias. No sé si se me oye bien, por cierto. Historias de víctimas que se han recuperado, que han salido, que han sobrevivido, que tienen una buena vida, sus hijos, etcétera. Bueno, hice una propuesta entera. Me pasé dos semanas currándome esa propuesta para hacer una serie de vidas recuperadas, ¿no? Es decir, un montón de víctimas a las que no habían matado. Algunas habían herido de gravedad, otras eran otros casos. Yo había seguido su trayectoria y, a través de numerosos centros, propuse hacer una serie para poner eso, para contar esas vidas. Y, además, poner una serie específica en la web, que es donde hay sitio, porque en papel tampoco hay sitio, porque no hay dinero. En fin, esto es la pescadilla que se muere de la cola. Pues, en la web poner una especie de sección para que contáramos todas las sentencias. Fijaos, antes de que llegara Vox y todo eso, propuse esto, ¿no? Todas las sentencias, no hablo de Vox, sino porque es quien ha hablado de este tema. Todas las sentencias donde fueran condenas o fueran absoluciones de violencia machista, para que la gente tuviera elementos de juicio. Y eso son noticias en positivo. Y eso es darle al lector elementos de juicio sin mediatizar. No sirvió de nada. Le pareció una estupidez mi propuesta y nunca llegó a nada. Hace un tiempo el español hizo una serie de vidas de mujeres, pero todo lo contrario. Eran vidas de mujeres todas las asesinadas con más, con toda la sangre posible, ¿no? Así que, lo siento y en esto sí soy pesimista, las noticias buenas, las buenas noticias no son noticias. También hay un viejo acerto periodístico que afirma eso y parece que lo que vemos todos los días y lo que nosotros vivimos en nuestro trabajo, ¿verdad? Nos da la razón. Es raro que una buena noticia, que una noticia positiva, a no ser que sea del paro, etcétera… De deportes. Cuando gana el paro, cuando gana España o gana el Madrid, sí, pero en un suceso es raro que una noticia abra un telediario. Por ejemplo, unos policías que salvan la vida de un niño. Se da, pero no abre un telediario. Estaréis de acuerdo conmigo. Y ojo con deportes, porque también hay una dinámica ahora que es meter los sucesos también en deportes. Todo se ha sucesizado. La información del tiempo, todo ha cogido el tono de los sucesos. Hasta la prensa del corazón ha cogido el tema de los sucesos, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos corazón negro. Llamamos la espuela que tuvimos este señor y yo inicialmente a convertirlo en un espectáculo. Insisto, no solo en televisión y no solo en los programas. También en los informativos. Es que en los informativos hay más sucesos que en un programa a veces. Los sucesos que más éxito tienen en televisión y en las webs son lo que algunos llamamos sucesos seriales, como los asesinos en serie. Se convierte en un suceso en una especie de folletín por capítulos, ¿no? La niña desaparecida, el padre, la madre enfrentada al padre, el último amigo que la vio y se va dando un capítulo cada día. Eso también está bien en la película. Cuando dice, tengo esta historia que es verdad, había cocaína. No, pero eso ahora nos distrae. Eso no. Entonces, convertir el suceso como si fuese una serie de Netflix e ir haciendo capítulos. Por eso conviene también que el suceso no termine. Porque si un suceso nos da audiencia y nos da dinero, tenemos que estirar el chicle. Bueno, el chicle es mala. Tenemos que estirar la historia. Entonces, hay que continuar la historia. Y ese afán de continuar la historia para tener audiencia, para ganar dinero, nos lleva a, no diré inventar, pero forzar, forzar, forzar la máquina, forzar la máquina. Estirar al padre que viene a contar que está hecho polvo, estirar a la madre, el primo, el vecino, un chico que la vio un día, que no era su novio, pero él dice que es su novio. Lo de tener, lo que se llama tener bicho. Tener bicho es tener una persona que hable junto al reportero, al redactor o al periodista que está allí, que es complicadísimo. Y con ese afán de tener bicho, a lo mejor el bicho vive a tres manzanas y ha visto una vez pasar por la calle o vio una vez pasar por la calle a la víctima, al padre de la víctima o al primo de la víctima. Esto es algo que yo nunca entiendo, pero bueno. Sí, me enrollo. ¿Evolución para este tema? ¿Puede ser a través de la política reclamando algún tipo de restricción? Una página web o algo donde se darían todas las noticias negativas. Mira, el caso más parecido al de la peli que yo he visto. Pero al menos en los principales medios sí que saldría la positividad. Bueno, pero una restricción desde fuera. Yo el caso más parecido que he visto a esto en mi vida profesional han sido dos conductores de ambulancia de Madrid que iban a los sitios, hacían fotos de los heridos y los colgaban en la web. Fueron detenidos y procesados. Es lo más similar, del SAMO, el Servicio de Urgencias de Madrid. ¿Restricciones desde fuera para dar noticias, para dar un cupo de noticias malas? No. ¿Habéis hablado de Vox? Ahora se habla de Vox en todos los sitios. El programa más visto de todas las cadenas, incluyendo fútbol, que es una cosa que parece imbatible, el mes pasado fue Santiago Bascal en el hormiguero. Hay mucha gente que dice que no debería invitarse a Santiago Bascal a ningún sitio, ni siquiera a los debates. Yo no tengo tampoco respuesta a eso. Pero el efecto de eso es que cuando Santiago Bascal va a un sitio lo ven millones de personas. Con lo cual… Como lo de Revilla que ha comentado Luis o como… A Bascal fue el más visto de todas las cadenas, de todas las horas el mes pasado. Cuatro millones y pico. Yo creo que censura no, querido. Bastantes años de censura hemos tenido para que… Bueno, y luego está la ley. Claro, efectivamente, que no hemos tocado ese pequeño apartado interesante que si queréis o interesa tocamos, ¿no? Que nosotros nos enfrentamos a un delito. A este le dice que le van a acusar de homicidio, sale por la puerta y aparentemente prospera y no le pasa nada. Pero, ojo, este señor y yo nos hemos sentado unas cuantas veces delante de un juez, ¿eh? Es decir, que no… Ancha no es Castilla. A ver, adelante. Precisamente, bueno, buenas noches primero. Pero mucho en código ético y deontológico periodístico, ¿hasta qué punto…? En Estados Unidos. Ahí el mercado de televisión es un país gigantesco y la televisión en Estados Unidos es por cable, o sea, que la gente paga por el canal que elige. Y yo en Estados Unidos he visto lo que llego luego a España, creo que se llama COPS. Hay cámaras que van con la policía, pero la versión que hemos visto en España es bastante dulcificada. O sea, COPS en Estados Unidos y estos programas son casi como callejeros cuando iban a poblados de… O sea, van con la policía de verdad y graban cosas parecidas a lo que… Pero avalado por la oficina de policía de ese estado en concreto, ¿no? Respecto a lo otro. Sí, lo de publicar y no publicar. Publicar o no publicar. Bueno, publicar o no publicar es un debate diario. Es decir, no podría resumirte aquí cada noticia. Por ejemplo, consigues un sumario. A ver, déjame pensar. Te voy a poner un ejemplo que para mí es muy importante y que voy a hablar de él además recientemente. Yo me hago con el… Sucede el crimen de Asunta. Recordáis, la niña gallega a la que matan su padre y su madre, la niña de origen chino, 13 años. Es un caso que además yo acabo prácticamente de… De bueno, me ofrecen un contrato en la televisión más importante, etcétera. Es decir, yo estoy un poco como ese, salvando que no soy una tarada como ese, te lo juro. Tengo que demostrar que puedo hacerlo, que lo voy a hacer bien, que sé hacerlo, etcétera. Bien, se levanta el secreto del sumario y tengo la… Persigo hasta que consigo ver, me dejan ver el sumario, solo verlo, el sumario. No fotocopiar, no fotografiar nada, además con supervisión de un pasante, de un despacho. Bueno, aquello fue una historia complicada. Entonces, tuve un sumario donde está todo, es decir, o casi todo lo importante de un caso. Ese caso rompió en ese momento también la audiencia de televisión, ¿verdad Luis? Era un caso de serial, como dice Luis, con el añadido que eran los padres que estaban en prisión, con el añadido de que no se sabía exactamente qué había pasado y no se sabe por qué la habían matado, una conmoción en Santiago de Compostela, bueno, todos los ingredientes, también familia rica o de clase alta, bueno, muchos ingredientes, ¿no? Ahí se inventó que sí habían matado a los abuelos, en fin. Bueno, pues a lo que voy. Había, nada más es empezar a ver el sumario, hay una foto de la niña muerta, tirada en una cuneta, con la entrepierna del pantalón mojado y con los ojos entrecerrados. Te puedes imaginar la conmoción que eso es para cualquier periodista. No habían descrito esa imagen, alguna gente, sin mucho detalle, pero para mí, te confieso que fue una conmoción ver esa imagen. Yo hice una foto con mi móvil a esa imagen, a esa y a una de la papelera con las pruebas, donde estaban las cuerdas que finalmente fue, y los papeles que finalmente fueron básicos para condenar a los padres. Guardé esa foto en mi móvil, por supuesto no dije que había hecho esa foto. Imagínate el debate, fue un debate de todo el viaje en avión, un debate solo, ¿no? Ni siquiera sabía si contar que tenía esa foto, ese era mi primer debate. Y en segundo lugar era, ¿cómo voy a dar la foto de la niña ahí tirada en la cuneta, muerta, con el pantalón mojado? Es que no puedo dar esa imagen. Pero claro, imagínate, ponte también en mi lugar, traten de ponerse en mi lugar. Para mí era en ese momento profesionalmente importantísimo sacar músculo, lo que se llama sacar músculo. Iba a depender casi mi contrato de qué era capaz de hacer, ¿no? Y fue un debate interno durísimo, donde yo dije, bueno, vamos a ver, retrotráete a cuando tú decidiste que querías ser periodista. ¿Habrías publicado esta foto? ¿Habrías mostrado a esta niña así? Y desde luego aquella niña que yo recordaba que era yo, decía que no, que mejor no enseñar esa foto, que sabía que la iban a conseguir otro, sabía que ese día y esas horas solo la tenía yo, tenía la certeza y así fue. Pero dije, no, no la voy a mostrar, voy a mostrar la foto de la papelera con las pruebas, que es inocua, es una buena foto, es una buena forma de sacar músculo, porque nadie la tenía en ese momento, pero no voy a mostrar a la niña muerta. Y ¿sabes qué? Pasados tres o cuatro años hicieron una serie, una productora, se emitió recientemente en Netflix la serie de Asunta, yo hice un libro en medio, hubo un juicio, están juzgados condenados, cuando vi que habían sacado la foto, porque curiosamente esa foto nadie la dio, después la tuvieron más compañeros y nadie la dio. Yo me alegré mucho de que nadie la diera. Cuando la vi en la serie, no te puedo contar lo que me surgió por dentro, tuve que apagar la tele y además puse un tuit que me causó muchos problemas, maldito tuit. Bueno, faltaba… No sé si te he respondido, creo que sí. Hay una parte de la pregunta… Ah, la parte judicial es que… A ver si lo estoy en la hora… Uf, es que ahí hemos estado… Que se pueda contar, vamos. Sí. Cuando tienes esa información, pensar en el qué pasará si publico o… Vamos, imagino que eres consciente de que puede conllevarse el tema, el publicar o no publicar. Yo estuve 20 años en interview, con lo cual casi cada semana teníamos un debate. Algunos eran divertidos, iban de Ana Obregón y otras cosas, pero también lo sabía de sucesos. Y teníamos, por contarte alguno real, nos llegaba… Conseguimos hacernos con periodismo ciudadano de varios presos de España que nos sacaban fotos de presos famosos. Y cada vez que publicábamos una nos llegaba una citación al juzgado. Sacábamos a Díaz Ferrán, a Carlos Fabra, a Luis Bárcenas en bicicleta, en bicicleta estática, en la cárcel. En fin, cada vez que publicábamos algo era evidente que nos iban a denunciar y íbamos a ir al juzgado. Esas son denuncias, digamos, asumibles. Porque, bueno, tienes derecho al secreto profesional. Cuando el juez te interroga vas a decir que no vas a decir quién te lo ha dado. Luego ya depende del juez lo que… Hay otras más complicadas y a veces acojona sentarse delante de un juez, claro que sí, claro que acojona. Por ejemplo, la portada de… La famosa portada de… No tenía que haber mencionado la palabra interview. Sí, dime. Me pasa mucho, dime. No, iba a decir la famosa portada de El Zapata aquí. ¿La compraste o qué? No, no. No, no pasa nada. Sí, sí, la recuerdo, la recuerdo. Se vendió, se vendió mogollón. La famosa portada de El Zapata aquí. Yo no era su director de interview entonces, era solo reportero. Estaba, si no me equivoco, Manuel Cerdán de director. Y creo que a la revista la condenaron años después a pagar… Yo estoy… No te sé decir la cantidad ahora, pero una cantidad seria. No sé si 100 o 200.000. No tanto por sacarla desnuda porque estaba en una playa, bueno, aquí no habrá nadie… No tanto por sacarla… Del Zapata aquí. Porque estaba en una playa, sino porque ella estaba en una playa desnuda haciendo un reportaje, en México creo que era, para una revista que creo que era él, donde no iba a salir desnuda. Lo que pasa es que ella estaba desnuda porque iban a hacer unas fotos muy artísticas y otro fotógrafo, digamos, que se coló como este de aquí, hizo las fotos frontales. Entonces, la revista perdió el juicio y ahora no te sé decir, pero era una cantidad de dinero sustanciosa. A pesar de todo, no sé si la cantidad de dinero que pagó la revista luego fue mayor o menor de lo que se ganó con la… Claro. Ahí me falta información. Bueno, en ese momento no lo sabes, claro. Bueno, no lo sabes, no lo sabes. Nos han pedido de todo. A mí me han llegado a pedir 300.000 euros, 400.000 euros, por derecho al honor solo, aparte de los dos años, seis meses de cárcel que estuvimos a punto de vernos en el banquillo, si no es por el apoyo de los compañeros. En ese caso, que no tiene nada que ver… No sé si había acabado, Luis. En ese caso, por ejemplo, te resumo, había un secreto de sumario. Era, por cierto, un paréntesis antes de contar ese caso. Ha hablado Luis de los políticos en prisión. Cuando nos han llamado a mí, me lo han llamado a la cara o en internet. Bueno, a la cara no, porque no se atreven, ¿no? Pero en internet y tal. Sois unos carroñeros, vivís de la muerte, vivís de la sangre. Esa misma gente no piensa lo mismo si sacamos a Granado o a Bárcena o no sé qué en bicicleta, en la cárcel o esposado. Es decir, los carroñeros que sacamos una y otra información somos los mismos. Los carroñeros que en su día cubríamos atentados éramos los mismos. Entonces, no éramos carroñeros, solo somos carroñeros cuando hablamos de sangre. Es otra reflexión que te lanzo. Y sobre este tema, que es lo que… Hay dos partes, ¿no?, en nuestro trabajo que aquí esa segunda parte no se ve. Una es la ética y la deontología profesional, personal, que yo creo que tiene que ir por encima del medio. Mira lo que te digo. Es decir, tu jefe no te puede obligar a publicar, ni aunque esté empezando. A veces los compañeros me dicen, no, es que estoy empezando. Es que… Aunque estés empezando. Digo una frase muy ordinaria normalmente que no voy a repetir aquí, pero que os podéis imaginar, ¿no? El que tolera una vez algo, lo tolera siempre. Si tú claudicas una vez, lo vas a hacer siempre. Lo tengo absolutamente clarísimo. Entonces, hay una parte que es ética personal, profesional, deontología profesional que nos enseñan y que también va vinculada a cómo tú eres, a cómo te has educado, a cómo te han educado tus padres, etcétera. Y hay otra parte que es tu responsabilidad o posible responsabilidad jurídica. Y que además, por ejemplo, en el periódico, supongo que en interview era lo mismo, a ti te ampara tu medio, te ampara tu empresa, te pone un abogado, etcétera, y aún así lo pasas fatal. Pero, por ejemplo, en mi intervención en televisión hay una franjita debajo de cuando acaba o empieza el programa, no recuerdo, que dice que este programa no se responsabiliza de las opiniones de sus colaboradores. Imagínate lo que supone para un periodista normal, un redactor como yo, o compañeros que están mucho peor que yo, pagar a un procurador, pagar a un abogado, estar dos años de juicio. E insisto, a veces te denuncian un derecho al honor, te demandan un derecho al honor, a la intimidad, no sé qué, y otras veces es un asunto penal por revelación de secretos, que ahí es cuando te asustas y le ves la oreja al lobo. El último nuestro, sí. Hay un, voy a contar dos casos, porque también hay denuncias. Luego tengo que contar el de Bárcena, ¿eh? Venga, vale. Hay dos casos, también hay denuncias y denuncias. Laura O'Neuviña, que es una persona conocidísima, denunció al programa de Susana... Un buen ciudadano. Un buen ciudadano. Sí. Un emprendedor. Denunció a Espejo Público, al programa donde colaboro a veces, en Susana Griso, por la serie Fariña, no porque se hablara de él como traficante de droga, ni como un delincuente, ni como una persona... Sino porque en una escena salía acostándose con su amante en una... Es verdad. Y eso fue lo que le ofendió. Él decía que él era traficante, pero que no se había acostado ahí ese día. Y lo denunció. Y bueno, nosotros recibimos denuncias de todo tipo. Yo recuerdo un antiguo fiscal de la Audiencia Nacional, se nos ocurrió, se había pasado al otro lado, digamos, al lado oscuro. Al lado oscuro. Y hicimos un programa con Julia Otero, Marlasca y yo, donde hablábamos de los abogados del diablo, gente que había sido fiscal y había pasado a defender a gente muy malos, pero de mucho dinero, de mucho nivel. Y nos llamó a su despacho y pensábamos que... Tenía un despachazo impresionante. Y pensábamos que nos quería denunciar por algún error que habíamos cometido en la radio. Y nos hizo sentarnos y nos dijo que... Habéis dicho en la radio con Julia Otero que yo gano diez veces más ahora trabajando para el lado oscuro que cuando era fiscal de la Audiencia Nacional. Está mal. Gano cien veces más. Quería que dijéramos eso la semana siguiente. O sea, que hay de todo tipo. Antes de que Cruz nos comente lo de Bárcenas, a lo mejor hay alguien esperando a hacer alguna pregunta. Sí. Pues venga. Y vamos a ir ya concluyendo. Es más importante eso. Yo quisiera saber dos cosas. Y luego tengo una pregunta sobre el interés. ¿Qué os hacen? ¿Os ha llevado alguna vez a...? Sí. Y sobre la segunda, hay una teoría que en prensa... Hablo de cuando estábamos en prensa escrita. No debíamos informar de suicidios porque se entendía que había un efecto de repetición o efecto de llamada en los suicidios. No se dan suicidios casi en medios de comunicación. Casi no se habla de ellos. Son los famosos. Y las tasas de suicidios han subido. Eso es. Luego, también hay teorías. Miguel Lorente, gente experta en violencia de género, que dice que cuando hay un asesinato machista y se difunde mucho por televisión, y eso parece que está avalado por alguna estadística... No, no, eso se hizo un estudio muy puntual, pero bueno. Y se habla mucho de eso en televisión, de cómo se hizo, de por qué, y se dan muchos detalles. Parece ser que en esa semana hay más asesinatos machistas que en una normal. No está demostrado, pero hay algunos... Sí puede haber un efecto de llamada. Hay incluso estudios en Francia que apuntaban que Sarkozy ganó las elecciones la última vez que ganó Sarkozy, y no recuerdo en qué año, después de dar instrucciones a TF1, que es la pública francesa, de dar muchos sucesos. Porque se entiende que emitir sucesos constantemente, asesinatos, crímenes, inmigración ilegal, asaltos de la valla en Melilla, eso se entiende que fomentan determinado voto conservador. Tampoco está demostrado, 100%. Pero sí hay estudios en esa línea. Ninguno creo que sea definitivo. ¿Tu opinión, Cruz? Bueno, lo segundo, lo suscribo todo lo que ha dicho Luis, porque es así. De hecho, otro debate que teníamos, por ejemplo, en la redacción de ABC, a veces era cuando hubo varios atentados de ETA seguidos, también surgió ese debate. Si dar demasiado protagonismo a la banda terrorista podía, porque parecía que no querían estar, al contrario de lo que ellos decían, no querían desaparecer de las páginas de los periódicos y de la televisión, ese debate también lo tuvimos. Como lo ha explicado Luis, perfecto, no hay ningún estudio serio, suficientemente riguroso que lo avale. Es verdad que los suicidios, a mí personalmente, quizá porque lo tenemos muy interiorizado, no me gusta publicarlo, no me gusta contarlo. Hay muchos psiquiatras y expertos en la mente que dicen que sí, que puede incitar al indeciso a tomar una decisión, a copiar un patrón en el caso de la violencia machista, como ha dicho Luis, pero no está avalado. Y al otro, rotundamente, sí, claro que no, claro que te ves bordeando la ética, pero no una vez, muchísimas veces. Hay una presión muy fuerte, hay una presión de tengo esto, no lo cuento, pero sé que lo va a contar el otro. ¿Qué hago? Lo cuento, lo cuento el primero o espero. ¿Qué hago? Lo cuento con más detalle o con más sangre o me guardo el detalle. Y, sobre todo, que tampoco lo toca eso la película, y eso Luis y yo sí que lo vivimos día a día, hay una parte, y es que nosotros, creo que hablo en nombre de los dos, la premisa fundamental es no estropear una investigación. Es decir, si yo sé que contando algo, un detalle, voy a estropear una investigación policial, eso sí que no hay presión que valga porque me lo callo y no se publica. Y, bueno, de hecho, creo que si los dos seguimos manteniéndonos en este negocio de los sucesos después de tantos años tiene bastante que ver con eso, con una determinada forma de ser fiel a nuestras fuentes y de no perjudicar nuestras fuentes, que nos cuentan cosas que no deben contar porque saben que no se van a contar, que tal vez más adelante, cuando se puedan, las contemos o nunca, o las hablemos simplemente tomando un café. Sí, ¿no? No sé si le he respondido. ¿Alguna última pregunta? Perdónense, yo tenía una pregunta sobre Interview. Muy breve, por favor. Han afirmado ustedes, muy rotundamente, que en España nunca se han dado imágenes como las que veíamos en la película. No, no hemos dicho eso, creo. Hemos dicho que ahora no se podría hacer. Ahora no se podría hacer. Bueno, yo quiero, además, que me comente usted el caso de los asesinatos de los marqueses de Urquijo, donde Interview sacó de todo. Sacó las fotos, yo casi no había nacido, pero sacó las fotos de los dos cadáveres, del marqués y de la marquesa. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y el caso sacó fotos de esas muchísimas. Eso sería bastante inviable ahora. Ahora. Yo creo que eso sería bastante inviable. Se hizo, se hizo, pero igual que se hacían muchas cosas entonces que ahora no… Igual que sacábamos a los menores, es decir, crímenes de menores o violaciones, sacábamos las fotos de los niños. Ahora, si hacemos eso directamente, estamos condenados. Sí, eso ha cambiado. Porque la instrucción de la Fiscalía de Menores es clara. No puedes dar ni los datos del menor, ni su cara, etcétera, etcétera, ¿no? Había por ahí una cuestión, sí. Y yo personalmente, como estudiante de criminología, pues a lo mejor me puede molestar que yo, al dedicarme a esto por pasión, se quiera vender esto solo por dinero. No, no, no por dinero. Si hemos transmitido esa idea, la hemos transmitido mal. Hemos dicho que se hacen determinadas prácticas en televisión o en prensa por dinero, no que nosotros hagamos sucesos por dinero. Al menos en mi caso no. Di tú y ahora te cuento yo por qué. Si esperas ganar dinero haciendo periodismo, de cualquier género, pero vamos, de sucesos también. Yo cuando tenía 15, 16 años decidí que quería ser periodista. No había universidad en mi comunidad autónoma, mi familia era humilde. Estudié con beca en Madrid, vivía en Asturias y yo estudié periodismo porque me encantaba. Y cuando llegué a Madrid, al primer trabajo que tuve de becario, que cobraban más que los becarios de ahora, aunque a Cruz le moleste que lo diga, me gustaban espectáculos, deportes y sociedad. Deportes dejaron de gustarme porque vi que había un montón de mamoneo en los deportes. Espectáculos había muchísima gente joven que quería hacerlo en el periodo que yo estaba, que era el Sol. Y había un tipo sentado en una esquina que se llamaba Manuel Marlaska y ese fue mi perdición. Pero me encanta hacer sucesos, a pesar de todo. Pues lo mío es bastante parecido. Yo hice periodismo porque me encantaba o me encantaba leer y me encantaba escribir y me sigue encantando. También estaba en un pueblo remoto de Jaén y también tuve que ir a Sevilla y también estudié con beca, como Luis. Y no pensé jamás en dedicarme al periodismo de sucesos. De hecho, cuando fue los sucesos de Alcácer, yo estaba en segundo de carrera, me pareció espantoso. Me pareció que todos los que hacían eso eran unos carroñeros, buitres, os lo digo con sinceridad. Y además, si estuvieran mis compañeras de piso, os lo contarían. Yo no veía programas de sucesos, no veía nada que tuviera que ver con los sucesos. Me espantaba ese mundo. Yo quería hacer periodismo cultural, quería hacer reseñas de libros, quería hacer reseñas de poesía, que es lo que de verdad me gusta desde niña, y me asignaron a la sección de Madrid, de local, con una beca en ABC. Nada más acabar… Bueno, nada más me dieron la beca para hacer el máster de ABC. Llegué a la redacción de ABC. Yo había hecho periodismo cultural y social en Sevilla, un poquito, y llegué a ABC. Y entonces me asignaron a la sección de Madrid, como te digo, a un compañero mío de La Moraleja. Le asignaron a la sección de sucesos, que entonces el periódico ABC tenía dos y tres páginas de sucesos cada día. Hablo del año 97. Este compañero mío, que era un niño de La Moraleja, de una zona muy buena de Madrid, pues habían matado a un bróker de bolsa unos días antes en su urbanización. Y había conocido al que luego sería mi jefe y formador, ¿no? Que estaba allí sentado en un rincón y le espantó y dijo que él no podía hacer sucesos, que eso era un mundo horrible, que eso era terrible. Entonces nadie quería cambiarle, ¿no? Y dije… Y yo vi a dos personajes allí sentados, que es Ricardo Domínguez, que murió, que fue mi primer jefe y al que me enseñó muchísimo, y Pablo Muñoz, que es como mi hermano, llevamos 22 años trabajando juntos. Estaban allí dos señores barbudos, fumando como carretero en una esquina de la mesa, blasfemando, y dije, bueno, estos tipos parecen curiosos, macho, parecen sacados de un libro. Le dije, bueno, venga, te lo cambio. Y desde la primera vez, te lo prometo, desde la primera vez que cubrí un suceso en la calle, supe que era lo mío, porque a mí lo que me gusta es la calle, bueno, igual que a Luis, claro. Tengo clara una cosa, el día que deje de hacer sucesos ya no voy a ser periodista, no quiero hacer otro tipo de periodismo, no lo voy a hacer, no digo no quiero, no lo voy a hacer. He tenido oportunidad de cambiar a cosas más importantes, que la gente considera más importantes, o que ganan más dinero, y yo no quiero hacer otro tipo de periodismo. ¿Sabes por qué? Porque no creo que hubiera podido tener una vida tan interesante, que hubiera podido conocer a la gente que he conocido, que hubiera podido conocer a los policías, a los guardias, a los abogados, a los jueces, a la familia última, humilde, donde han asesinado a una persona, al padre que te pide que le eches una mano, a la madre que te llora cuando ya no estás escribiendo. Me han ofrecido sus casas, he estado comiendo en casa de gente con la que mantengo contacto, y eso no creo que te lo dé ir a cubrir las ruedas de prensa de la Moncloa, ni ir a cubrir el campo del Madrid, o ir a cubrir la bolsa, o al menos yo lo veo así. Para mí es una pasión y es una forma de vida y no concibo otra, y no quiero hacer otra mientras siga siendo periodista. Bueno, solamente que nos comente lo de Bárcenas. Ah, no, que ya estará la gente cansada. Por eso, ya muy breve. No, la revelación de secretos. Nos pidieron… A mí sentarme ante un juez, pese a que tengo algunos amigos, os confieso que me asusta siempre y lo paso mal. Pero claro, una demanda por dinero es una cosa y que te pidan dos años y seis meses de prisión es otra, porque además ahí tuvimos muchas papeletas para que eso fuera para adelante. Había un secreto, habían hecho una operación en la Audiencia Nacional contra la mafia italiana, contra una gente de mafía italiana, drogas, dinero, etcétera, etcétera. Y en una de las escuchas, lo sabíamos desde ocho meses antes, hablaban sobre Bárcenas y decían que… Bárcenas supuestamente, según uno de los mafiosos, decía que el Pepe y la mafia eran lo mismo y que utilizaban los mismos métodos. Esto fue antes de que detuvieran a Bárcenas y todo eso. Claro, era una frase gloriosa y más en la portada de ABC, ¿no?, que ya sí estaba detenido. Nos dijeron que se levantaba el secreto de sumario ese día y la publicamos. Y el juez de la Audiencia Nacional, que no mandó a prisión a ninguno de los once detenidos, pese a que uno tenía un millón de euros escondidos en el frigorífico, tenían todas las contabilidad de las transacciones de drogas, etcétera, la única diligencia, la primera diligencia que pidió fue que consiguiera saber quién nos había filtrado eso a mi compañero y a mí. Total, que no estuvimos dos años casi investigados y para mí fue lo peor, sin duda, de todo eso y el 11M, lo peor de todos estos años de carrera donde he disfrutado mucho. Tú la fuente no la revelaste. Ante la muerte que la fuente, querido compañero, jamás reveléis una fuente, jamás. Si cuentas quién te lo ha contado, nunca nadie más te contará nada. Bueno, nada, muchísimas gracias a Luis, a Cruz. Gracias a vosotros, un placer. A todos ustedes, a todos nuestros colaboradores.